...de Epidemiología. Joan, buenos días. Buenos días. Bueno, lógicamente, vamos a hablar de la pandemia, de la evolución de la COVID. Permítame la pregunta directa. ¿Se puede ver ya el pico de esta sexta ola? Bueno, cabe pensar que llegará pronto, ¿no? Pero el problema que tenemos es que ha habido realmente muchos días festivos en que se recoge menos información, se diagnostican menos casos y también lo que está pasando es que hay gente que se hace el autotest en casa y a veces no se notifica a la salud pública, ¿no? De todas maneras, la R, que es el número básico de reproducción, nos está indicando actualmente que un caso prácticamente solo genera un caso secundario, ¿no? Con lo cual cabe pensar, pues, que estaríamos pronto de llegar al pico de esta onda que hay que resaltar que ha sido impresionante por el número de casos. Dice usted, pronto, ¿pero se podría más o menos cuantificar? Es decir, ¿hablamos de 15 días, de un mes, menos? Con un poco de suerte, quizá en una semana o dos. En una semana o dos. Y luego, en algunos sitios, no sé, corríjame si me equivoco, he leído que tan explosiva fue hacia arriba como podría ser hacia abajo. ¿Esto es posible? Bueno, si miramos las ondas que hemos tenido, que en España ha habido como seis, pues, bueno, las cinco previas han bajado, han sido bastante simétricas, ¿no? Aquí podría pasar lo mismo o no. Lo que nos preocupa es las interacciones sociales, ¿no? O sea, casi diría menospreciado, la onda está producida básicamente por Omicron. Y, bueno, entonces, si hay gente que sigue con su comportamiento social, de tener muchos contactos, etcétera, no seguir las recomendaciones, etcétera, podría ser que llegáramos a un plato en la curva, ¿no? O sea, que nos mantuviéramos en cifras altas durante días y que la bajada no tuviera un declive tan fuerte como la subida. Es interesante esto que señala, ¿no? Porque, a margen del nivel de contagio que puede tener esta variante, es muy importante la interactividad social, ¿no? Quizás el hartazgo de la gente ha perdido miedo, está cansada, ya no se toman las medidas necesarias. Pues recalquenos usted la importancia de mantener esas medidas, lo acaba de decir, ¿no?, para evitar ese plato, ¿no? Sí, lo importante es asumir que, al contrario de todo lo que querríamos todos, la pandemia continúa, ¿no? Y va a continuar por tiempo. O sea, esta variante nos complica mucho, pero hay que tener en cuenta que, a escala internacional, pues ahora mismo el virus se está replicando en, seguramente, millones de personas, ¿no? Con lo cual le damos oportunidades de que haya otras variantes que, con mala suerte, pues alguna sería más complicada que Omicron. Por tanto, hemos de tener paciencia, hemos de trabajar para reducir, para controlar bien esta sexta onda y trabajar, insisto mucho en esto, en hacer esfuerzos para no tener una séptima onda epidémica y que tuviéramos, por ejemplo, una Semana Santa, pues, normalizada y pensando en este sentido, pues, a ver si por fin tenemos un verano también normal. ¿Podríamos decir que está en nuestra mano, está en mano de los ciudadanos, de las personas, acabar con esto? Es decir, si tiramos de la responsabilidad, acabaremos con ello. Sí, habría, por decirlo así, dos patas. Uno sería las actividades comunitarias, los programas de prevención y control de la COVID en cada comunidad autónoma, a nivel estatal, a nivel europeo, etc. Y después, muy importante, también la responsabilidad personal. Importantísimo que la gente se vacune bien. La tercera dosis, en España esto ha ido bastante bien, la tercera dosis va un poco lenta, pero también tenemos un grupo de gente joven, sobre todo entre 20 y 29 años, que había como un 25% no vacunados. O sea, muy relevante que la gente, pues, cumpla con las recomendaciones de vacunación y también, por supuesto, con los temas de usar mascarilla, distancia, cumplir aislamientos, cuarentenas, etc., etc. En cualquier forma, hablar de que, lo ha dicho usted, la pandemia sigue, va a estar un rato más, hablar de que, de endemia, no sé si es la palabra correcta, puede ser precipitado. Absolutamente no. O sea, lamentablemente, bueno, la incidencia que tenemos estaba dando siempre por 100.000, por 100.000 personas. Ahora, lamentablemente, diría yo, lo podemos dar por 100 personas. A escala, a nivel de España, pues, ayer nos decían desde el Ministerio que el 3% de la población española está afectada. En Asturias veo que un poquito menos, pero no mucho menos, y en otros sitios, pues, incluso el doble, ¿no? O sea, claro, tener el 3% de la población afectada en los últimos 14 días, pues, implica que en España hay como en dos semanas más de un millón y medio de casos, y además cursa en forma de ondas epidémicas que se van repitiendo en España cada tres meses, cada trimestre tenemos una, y la Omicron, pues, bueno, hay que asumir definitivamente que no es tan leve como algunos decían o querrían que fuera, ¿no? O sea, actualmente en España tenemos mucha gente ingresada en hospitales y también en las UCIs y está aumentando la mortalidad por COVID. ¿Esta iniciativa desde el Gobierno Central de cambiar el sistema de recuento o de análisis de la pandemia, asemejarlo a cómo se hacía o cómo se hace la evolución de la gripe? ¿A usted qué le parece? ¿Le parece oportuno? ¿Le parece una manera adecuada? Esto lo vemos muchos como una posibilidad, pero diría a largo plazo. O sea, actualmente, a ver, el gran problema que hay es lo que decía, un millón y medio de casos en dos semanas. Esto ha desbordado absolutamente a la atención primaria, entonces, bueno, aquí habría que, como decían ahora mismo ustedes, pues bueno, en Asturias también se está mirando a ver si puede haber una declaración de bajas por parte de la persona afectada, un sistema de autorresponsabilidad y, bueno, hay que arbitrar medidas para que la atención primaria y la salud pública pues no estén tan desbordadas, ¿no? Bueno, todo esto es importante. Hay que tener en cuenta que la situación epidemiológicamente es muy complicada. Habría que hacer, ahora es imposible asumir el estudio de contactos de este millón y medio de casos de los 14 días, por más miles de rastreadores que se hayan contratado. Por tanto, en estas situaciones habría que hacer aleatoriamente, pues escoger unos casos, quizá el 1% de todos, el 5%, un porcentaje que fuera asumible y en estos casos hacerlo muy bien. Y, bueno, a ver si tuviéramos suerte, el mes que viene tuviéramos ya incidencias más bajas, por ejemplo, de 50 casos por 100.000 habitantes en dos semanas. Y entonces, sí, deberíamos pasar al estudio exhaustivo de los contactos, de los casos y de los contactos, procurando que los que tengan que aislarse cumplan aislamientos, cuarentenas, etcétera. Y hay que hacer un trabajo exhaustivo y constante para controlar este virus, si no realmente se va a cronificar entre nosotros. Si ha hablado usted de una incidencia el mes que viene de 50 casos a 14 días, ¿es posible? Ahora estamos en algo más de 3.000. Sí, realmente, bueno, depende mucho de lo que se haga, ¿no? A ver, lamentablemente se ha permitido, por ejemplo, pues que, bueno, que interacción social, sobre todo por las noches, pues no haya problemas, que, bueno, se podrían haber hecho cosas fáciles, como pasaporte COVID para favorecer vacunaciones y que el acceso a restaurantes, etcétera, pues fuera como más seguro. Bueno, quiero decir que habría que impulsar algunas medidas que son fáciles como estas y otras que pueden ser más restrictivas, más complicadas, pero es lo que están haciendo la mayoría de países de la Europa Occidental, ¿no? Hay que pensarlo. Bueno, si llegara a verse que puede pasar lo que decían ustedes mismos que ha dicho la OMS, de que en pocos meses se va a afectar el 50% de la población, bueno, esperemos que esto no pase porque sería un desastre. Porque aunque se complicaran un porcentaje muy pequeñito de los casos, al final las UCIs, los hospitales, estarían absolutamente saturados. Entonces, si se ve que esto pasa, pues realmente la única solución sería, pues, un confinamiento. Mira, precisamente, según iba usted hablando, iba yo preguntándome eso que ha terminado usted diciendo, porque con el pasaporte COVID ya aplicándose en prácticamente todas las comunidades autónomas, el ocio nocturno cerrado, dice usted, aplicar medidas que se aplican en otros países de Europa, ¿cuál sería? ¿Sería eso? ¿El confinamiento domiciliario obligar a vacunar? Bueno, a ver, en España varía bastante según comunidades autónomas, ¿no? En algunas sí que ha habido algún tipo de restricción, pero en Cataluña mismo, pero se han impulsado un poco tarde, porque ha dependido, primero, a ver, lo típico es que haya un comité que propone, después de discusiones propone, las propuestas son aprobadas por el gobierno a cabo de, seguramente, unos días, ¿no? Después lo tiene que aprobar el sistema judicial, etc. Todo esto implica un retraso. El virus no para, el virus sigue contagiando, ¿no? Por tanto, en esto deberíamos ser como más rápidos, más activos. Y, bueno, a ver, en algunos sitios sí que es muy diferente la interacción social que puede haber, por ejemplo, en Madrid o en algunas otras comunidades autónomas. Pero, ¿cuál cree usted que puede ser la solución? Hablaba de modelos de Europa. Es decir, quizás una centralización de las decisiones, unidad de acción. No necesariamente, ¿no? Lo importante sería es que hubiera un acuerdo de mínimos y hubiera unos mínimos. Por ejemplo, me decía un médico de Lleida que estaba preocupado porque, bueno, gente joven se iba a las discotecas de Aragón, bueno, de una población cercana a 10, 20 kilómetros de Lleida, porque, claro, en Cataluña discotecas estaban cerradas, ¿no? Claro, esto no tiene sentido. Incluso puede llegar a favorecer accidentes de tráfico, ¿no? Un mínimo para todas las comunidades autónomas. Pero, bueno, deberíamos tomar nota de lo que hacen los países que van mejor. En este sentido, por ejemplo, en Alemania, pues lo tenían bastante mal hace quizá dos meses, pero, bueno, impulsaron medidas estrictas y ahora están disminuyendo, han disminuido de forma muy rápida. En cambio, nosotros estamos subiendo de una forma realmente alarmante, ¿no? Bueno, a veces hay detalles como campos de fútbol, ¿no? En Alemania, Barcelona jugó contra el Bayern y allí no había público. A día de hoy, con la que está cayendo, pues en cualquier estadio de fútbol o de básquet en España, pues hay público y prácticamente los campos pueden estar llenos. ¿Qué escenario podemos...? Perdón. ¿Qué escenario prevé para este año 2022? Y, por favor, mándame un mensaje optimista, que lo necesitamos. Bueno, la verdad es que a los epidemiólogos lo que nos gusta es controlar, eliminar, erradicar infecciones, ¿no? Pero si estamos delante de una pandemia que no encontraremos ningún epidemiólogo que esté vivo en todo el mundo que pueda contar a una pandemia parecida, ¿no? Entonces, bueno, debemos de ser muy estrictos y si somos estrictos, disponemos de buenos programas de control, tomamos buena nota de los países que han ido bien, ya sea en la Europa Occidental o países asiáticos, pues bueno, podríamos tener una Semana Santa fantástica y un verano, pues también fabuloso, ¿no? Porque hace ya como dos años que no los hemos tenido. O sea, el mensaje optimista que yo veo en estos momentos sería esto, que hay posibilidades de que tengamos una buena Semana Santa y un buen verano. Pero bueno, habrá que hacer esfuerzos todavía. Y una última pregunta. ¿Cómo puede ayudar al fin de la pandemia esta aparición de, no sé si son pastillas, píldoras o retovirales de Pfizer contra la COVID? Sí, en este tipo de epidemias, pandemias, pues bueno, pueden ser importantes las vacunas y los tratamientos antivirales, ¿no? Por ejemplo, en el SIDA se ha conseguido un muy buen control. Lamentablemente no vía vacunas, pero sí vía antirretrovirales, ¿no? En cambio, en la COVID, hasta ahora, pues lo que ha sido mucho más rentable, mucho más efectivo, eficiente, ha sido el tema de vacunas, ¿no? Vacunas en la COVID han ahorrado, pues, muchos miles y miles de muertes. Si ahora con la variante Omicron tan contagiosa, pues no hubiera el grado de vacunación que tenemos, pues estaríamos hablando de muchísimas muertes en España, en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahora lo que faltaría en la COVID también, pues sería este tipo de tratamientos antivirales, ¿no? Bueno, es una nueva vía que puede ayudar mucho. O sea, hay algún fármaco que ya se podrá a disposición de los pacientes, esperemos que muy pronto, que, bueno, ha demostrado que evita ingresos hospitalarios, etcétera, lo cual, evidentemente, es muy positivo. Bueno, pues, Joan Cailá, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, muchas gracias por arrojarnos algo de luz, un poco más de luz sobre esta pandemia que ya se nos está haciendo demasiado larga. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.